Raca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-t Su pelito negro le envidia a la amapola, le envidia a la amapola. Ya su pelo, su pelito negro le envidia a la amapola, le envidia a la amapola. José, 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 la mía te alumbra el baile y tu voz te cubre un vía. Un chaleco carbón negro, tacones ahí sobre el cielo. Cuatro vueltas y una y media, escobilla y un macho entero, escobilla y un macho entero. Cinturita estrecha y fina, sonríe al mundo entero, sonríe al mundo entero.